Hoy vamos a aprender a revelar un archivo RAW paso a paso utilizando exclusivamente Adobe Lightroom. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial en Processing RAW. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web dedicada en exclusiva al procesado fotográfico, en exclusiva Adobe Lightroom, en exclusiva Adobe Photoshop. Estamos siempre aportando cositas nuevas e intentando que entre todos sepamos o acabemos aprendiendo a procesar y a revelar nuestros archivos RAW. Ya sabéis que tengo el calendario de publicaciones, los miércoles es el día en el que cuelgo ese archivo para que os descarguéis vosotros la sección Just RAW It. Y el lunes corregimos todas las versiones que me enviéis. Es una de las secciones que más os gustan, a mí es la sección que más trabajo me da de largo. Y los jueves, hoy, es el día del revelado RAW paso a paso. Cojo un archivo RAW cualquiera de los que tengo en mi biblioteca y, bueno, hago un flujo de trabajo totalmente completo desde cero hasta que el archivo está listo para imprimir. Ya os digo que muchas veces hago revelados bastante más cañeros que lo que hago normalmente, ya que ese tipo de revelados o procesados los suelo enviar a Photoshop porque me resulta un poquito más cómodo, me funciona mejor la tableta. Photoshop hace una mejor gestión de la memoria del ordenador y la verdad es que funciona mejor. Pero me encanta y es la sección en la que más disfruto trabajando aquí. Así que, bueno, voy allá, que luego me decís que me enrollo mucho con las introducciones. Así que vamos a empezar, ya sabéis más o menos cómo realizo el flujo de trabajo y en este caso tenemos esta imagen tan muertecita que tenemos aquí que le vamos a dar bastante, bastante caña. Ya veréis, como siempre empezamos subiendo la saturación del canal azul a tope. En este caso, como hay tan poquitos azules, no nos va a modificar mucho la imagen. Hago alguna dominante azul por aquí en las sombras, pero no me molesta. De hecho, casi siempre la busco. En la temperatura sí que la vamos a subir, vamos a buscar valores de este estilo más o menos, algo así más o menos va a quedar bien. Sigue habiendo aquí un poquito de dominante azulada. Ya veréis si la corrijo luego con un pincel de ajuste, por ejemplo. Bueno, si la dejo así, ya veréis. La exposición, evidentemente, hay que subirla. Esta foto está ligeramente subexpuesta, fundamentalmente debido a todas las farolitas que tenemos aquí que a la hora de realizar la medición pudo engañarme. Así que bueno, voy a subir la exposición. La subo bastante. Voy a subirla sin miedo a algo. Sí, el contraste lo voy a dejar a cero. Voy a subir las altas luces. Las voy a bajar. Sí, las voy a bajar bastante. Quiero que la poquita textura que haya en el cielo la podamos ver. Las sombras sí las podemos subir un poquito. Nada exagerado. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Pues a ver, blancos, negros. Los blancos. Vamos a subirlos. Quiero darle bastante fuerza a toda esta zona que tenemos aquí. Quiero darle bastante, bastante fuerza. Así que no me importa levantar un poquito por aquí los blancos. Fijaos que tenemos mucho hueco, pero ya empezamos a tener aquí alguna información. Que son todos estos blancos que tenemos. Y los negros, pues creo que están bastante bien. La claridad la voy a bajar. Quiero una imagen suavecita. A pesar de que aquí en el primer plano quiero darle bastante caña. Pero quiero que en general sea una imagen bastante, bastante suavecita. Y en la intensidad sí que le vamos a dar un poquito de chicha. Porque está muy, 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 muy subsaturada la imagen. Así que bueno, ya vamos cambiándola bastante. Una cosa de la que me he dado cuenta y que tendría que haber hecho quizás antes es... En correcciones de lente, siempre lo hago al principio, quitar la aberración cromática y activar correcciones de perfil. Y en esta fotografía es muy complicada a la hora de la distorsión. No sé si está enderezada, si está torcida. Es muy complicado por la perspectiva que tiene. Esta escalera que es de tipo caracol. Aquí evidentemente está girada. Aquí tenemos ciertas líneas, pero aquí ya la tenemos hacia el otro lado. Entonces es bastante complicado. Vamos a probar con el upright automático a ver qué nos hace. Bueno, la parte frontal nos la deja. El primer plano nos lo deja bastante bien, pero la parte de atrás nos la tuerce. No me gusta mucho cómo queda. Voy a probar con la distorsión automática, pero modificando un poquito lo que tenemos aquí. En esta sección. Aquí vamos a modificar un poquito, algo así. Así me gusta un poquito más. Esto no me va a aportar nada. Y en rotar sí que voy a tener que girar un poco hasta dejarlo a mi gusto. Esto bueno. Más o menos. Así creo que queda bastante decente. Ya me gusta un poquito más cómo queda. Aquí está un poquito inclinado, pero más o menos tenemos la misma inclinación abajo que arriba. No es tan evidente como era antes. Me gusta bastante más cómo queda así. Y nada, vamos a seguir cómo íbamos. HSL. En este caso lo que voy a hacer es un poquito modificar estos tonos anaranjados para que se me hagan un poquito más rojos. Me van a gustar más con este tono más rojizo. Y en saturación, pues bueno, voy a subir un poquito la saturación del rojo y voy a subir un poquito la luminosidad de estos rojos. Nada del otro mundo. En dividir tonos, sabéis que últimamente no lo utilizo mucho. Voy a hacerlo muy suavemente, suavísimo. Fijaos, voy a poner aquí un 5% de suavidad en tonos un poquito cálidos en las altas luces y en las sombras tonos azulados, magentados, también con muy poca saturación. Fijaos, 2, 3, 4%. Es muy sutil. Quiero que los cambios sean bastante, bastante flojitos. Fijaos cómo prácticamente no se nota. Simplemente estamos quitando un poquito de azules en la parte de los blancos. El detalle en el enfoque sí que tenemos que enfocar un poquito. Podemos utilizar la máscara para ver dónde enfocamos. No quiero que me enfoque el cielo, quiero que me enfoque toda esta zona de aquí. Y sí que vamos a usar más o menos el enfoque estándar que utilizo en este tipo de fotografías. Que ponemos 35 en detalle, 40 y como mucho 50, 60. No quiero enfocar mucho más. De hecho, esto ya es más de la cuenta. La reducción de ruido de color en este caso nos va a dar más o menos igual porque es una fotografía ISO 100 con muy poquito ruido. Prácticamente nada de ruido. Pero por defecto siempre lo pongo. Y ya podemos empezar a trabajar con los ajustes locales que son los que van a dar ese toque final a la fotografía. Empiezo como casi siempre con los filtros degradados. Los filtros degradados en este caso lo que voy a hacer es un poquito ese viñeteado general. Esa zona en la que yo quiero focalizar todo hacia una zona en concreto. Así que voy a utilizar un filtro. Voy a resetear haciendo doble clic. Un filtro con una exposición negativa. Y vamos a generar esa sensación de que la luz viene de la derecha. Con lo cual vamos a utilizar un filtro con una exposición negativa por aquí. Incluso voy a utilizar un filtro con una exposición negativa por aquí. Esto va a servir fundamentalmente para viñetear un poquito la escena. Incluso podemos meter un filtro muy suave, muy suave por toda esta zona. Algo así nos puede más o menos venir. Fijaos como lo que hacemos es oscurecer un poquito a este filtro de aquí. Incluso le voy a dar un toque de color buscando ciertos azules que van a contrastar muy, muy bien con los rojos y con los cálidos que vamos a introducir un poquito en esta zona de aquí. ¿Qué más cosas quiero hacer? Pues voy a realizar otro filtro nuevo. Otro filtro degradado en este caso. Lo que quiero es que el primer plano sea bastante potente a nivel de contraste, de claridad. Que sea crispy que dicen los guiris. Así que la exposición la dejo. Voy a subir la claridad. Voy a subir un poquito el contraste. Incluso voy a borrar neblina y voy a enfocar un poco. Lo que quiero que es que toda esta zona de aquí tenga bastante, bastante fuerza. Va a contrastar con lo que vamos a hacer arriba. En la parte de arriba le vamos a quitar fuerza. Así que aquí, fijaos como subo la claridad bastante. Y conseguimos que toda esta zona tenga bastante, bastante más fuerza que tenía antes. Fijaos como vamos modificando y la cosa va cambiando bastante. Una vez que tenemos esto, pues fundamentalmente vamos a centrarnos ya en la parte esta que tenemos aquí, las altas luces. Se ve evidentemente que el sol se estaba poniendo aquí detrás. Pues eso es lo que vamos a potenciar como filtro radial. Con un filtro radial que vamos a resetear para no tener ningún problema. Y lo que vamos a hacer es, bueno, subir un poquito la exposición. No quiero subirla mucho o algo así. Las altas luces las vamos a subir un poco. Incluso, bueno, los blancos los podemos subir un poquito. Y le vamos a dar un toque pequeño de color cálido aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un filtro principal. Más o menos algo así. Vamos a ver si lo podemos ir modificando o no. No lo quiero meter muy hacia la derecha porque se me va a introducir aquí. Aunque con el pincel lo voy a poder ir borrando. Y en borrar neblina, sí que como siempre vamos a darle un poquito de borrar neblina y de claridad negativa. Aunque luego la claridad negativa la vamos a dar a todo por igual. Pero quiero que estos bordes sean muy, 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 fijaos como los bordes los conseguimos ablandar. Que queden como suelen quedar cuando tenemos el resplandor del sol justamente aquí. Así que lo podemos ir dejando por aquí. Si pulsamos el Alt puedo arrastrar el filtro hacia la derecha, un poquito hacia abajo, algo así más o menos me va a quedar bastante bien. Con el pincel y con la O apretada lo que voy a ir haciendo es ir borrando más o menos con un flujo bajito. No quiero borrarlo mucho, pero voy a eliminar un poco de toda esta zona. No quiero que aquí me esté afectando. No me importa. Quiero que se meta un poquito, pero solamente eso nada más. Algo así. Ya podemos quitar la teclao y incluso vamos a dar otro pincel nuevo. Otro pincel, perdón. Otro filtro degradado, otro filtro radial nuevo que lo vamos a poner un poquito más hacia esta zona que tenemos aquí. Algo así ya está quedando espectacular. Incluso vamos a potenciar aún más todo este efecto con un filtro degradado que sea algo así. Voy a traerlo desde aquí básicamente y aquí quiero que me empiece a subir. ¿Cómo? Voy a subir un poquito la exposición, voy a bajar la claridad de nuevo, voy a bajar borrar neblina y voy a subir un poquito las altas luces. En el momento en el que vea que se está haciendo demasiado intenso es cuando podré modificarlo. Lo tengo, este de aquí, aquí veo que hay una alta luz demasiado importante, con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Corregir este filtro. ¿Y cómo lo vamos a corregir? Pues bajándole los valores. Tanto en altas luces y prácticamente dejándolo... Algo así, simplemente que tenga esta neblina que aparece por aquí. Voy a borrar un poquito como he hecho anteriormente pulsando la tecla O, ya sabéis. Algo así, más o menos. Incluso puedo quitarle un poquito de intensidad a todo el filtro. Para que sea un poquito más suave en toda esta zona. Bien, pulsamos la tecla O de nuevo. ¿Qué nos quedaría? Pues la verdad es que nos quedan ya bastante pocas cosas. Simplemente lo que quiero es dar un poquito más de sensación, como una especie de efecto Orton, que sabéis que me gusta mucho en este tipo de imágenes. Lo podemos hacer de muchas formas y en este caso lo vamos a hacer con este filtro. Filtro degradado, al cual le vamos a bajar la claridad. Con esto, no lo va a leer. ¿Y qué podemos hacerlo? Algo así. El filtro degradado va a ser así. Si os dais cuenta, es totalmente contrario al otro filtro que habíamos hecho. Este de aquí abajo, que lo que nos hacía era subir la claridad. Este la estamos bajando y eso nos va a dar una diferenciación bastante importante de lo que tenemos en el primer plano y lo que tenemos en el segundo plano. Eso es bastante importante. Y con esto y un bizcocho que decía mi querida abuela, tenemos prácticamente acabada la fotografía. Como siempre, ya sabéis que me flipa darle un poquito de Doge and Barn, así que voy a dedicarle un ratito, como siempre, con el pincel de ajuste o con los filtros radiales, como vosotros queráis. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Pues sacar un poquito más de texturas de todas estas zonas, un poquito de, fijaos como aquí hay esos claroscuros que hay de la luz, por aquí, todo eso. Entonces, eso voy a intentar potenciarlo un poco más con un filtro, utilizando el pincel de ajuste, subiendo la exposición un poquito, subiendo las altas luces, incluso subiendo un poquito la claridad. Y voy a ir pintando con un pincel, pues bueno, al 50, 50 más o menos. Y voy a ir pintando en las zonas que me interesan. Todas las zonas que tengo por aquí, voy a ir pintándolas de manera sin complicarme mucho. Esto, como siempre, lo podéis hacer dedicándole todo el tiempo que vosotros queráis. Y yo lo voy a hacer un poquito rápido, para que no pierda mucho, mucho tiempo, porque si no, al final estoy como 5 o 10 minutos haciendo esto. Y nada, ahora mismo vuelvo. Bien, fijaos como simplemente, y daos cuenta que lo he hecho prácticamente sin prestar mucha atención. Fijaos dónde he ido pintando, lo podéis ver, simplemente he ido subiendo un poquito la exposición en todas estas zonas para generar un poquito de más luz. Voy a hacer exactamente lo mismo, bueno, fijaos la diferencia. Como, la verdad es que es bastante más dinámica la imagen, como conseguimos todas estas sombras que tenemos aquí. Y entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo, un nuevo pincel, pero cambiando los valores. Voy a bajar la exposición un poquito, 0,20, 0,30. Las altas luces las puedo dejar y lo que voy a hacer es bajar un poquito los negros. En este caso la claridad también la voy a dejar un poquito positiva. Y yo creo que así más o menos está bien. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a ir lo mismo, exactamente, pintando en las zonas que me interesan oscurecer en este caso. Voy oscureciendo. Y esto lo voy a pasar un poquito rápido de nuevo, pero sí, fijaos que es muy sencillo lo que voy a hacer. Y ahora ya sí que no tenemos prácticamente nada que hacer. Fijaos simplemente el Dodge & Band, cómo cambia nuestra imagen, cómo le da ese toque, que a mí la verdad es que, bueno, pues me gusta mucho. Y es cuestión de que hagáis lo que os guste, que nadie os engañe, que nadie os diga lo que tenéis que hacer, hacer lo que os apetezca. O sea, yo aquí os intento mostrar un montón de técnicas y que luego cada uno utilice todas, utilice la mitad o diga, justamente Antonio has hecho el procesado que más odio del mundo, ya sé lo que no tengo que hacer. Siempre os digo exactamente lo mismo. Así que, y ahí de esos, no os creáis. Nada más, vámonos para acabar, como siempre, ya, ahora sí que sí, acabo con los toques finales. ¿Cuáles son los toques finales que yo hago y que yo os comento que podéis hacer? Pues la curva de tonos. ¿Qué es lo que hago casi siempre? Oscurezco un poquito las imágenes. Con esto lo único que consigo es dar ese, pues ese toque final, esa marca de la casa, lo que a mí me gusta, como me gusta, que aparezcan mis imágenes, por lo menos a día de hoy. Oscurezco y levanto los negros. No me gusta que aparezcan muchos, muchos negros. Me gusta darle ese toque así un poquito etéreo que tenemos aquí. En este caso, a lo mejor me he pasado de eterismo. Normalmente utilizo siempre un 3% aproximadamente de levantar negros. Y me voy a los azules, marco un punto central para bloquear los azules, levanto los azules en las sombras, otro 3% aproximadamente. Bajo los azules en las altas luces, otro 2-3% aproximadamente. Me voy al rojo, bloqueo y hago lo inverso. Fijaos que aquí ha entrado... Voy a sacar este pincel. ¡Qué mal se utilizan las curvas! Señores de Adobe, por favor, permítanos utilizar las curvas del mismo modo que se hace en Photoshop. Mucho más sencillo y más intuitivo. Voy a quitar un poquito de rojos para añadir cian. Voy a añadir un poquito de rojos para añadir rojo en las altas luces. Y voy a acabar con los verdes, como siempre, quitando un poquito de verdes. En este caso, más de la cuenta. Pero es que es muy complicado hacerlo así rápido. Vosotros tened un poquito de cuidado. En Photoshop es mucho más sencillo. Además, esto siempre os lo digo. Pero este tipo de procesados tan complejos siempre los hago en Photoshop. Siempre porque Lightroom es un poquito más complicado. Pero me lo paso brutal haciéndolos en Lightroom y haciéndolos así en directo para que los veáis. Como siempre, si queréis aprender un poquito más de Photoshop, ya sabéis que podéis descargaros la videoguía que tengo de máscaras de luminosidad. En la que hago revelados completos de este tipo de imágenes utilizando solo Photoshop, utilizando máscaras de luminosidad, utilizando el panel de Tonic Hyper, la versión 4, próximamente la versión 5. Todo, absolutamente todo lo tenéis en esas videoguías que encima ahora os podéis descargar al 50% prácticamente gratis. Porque encima de ese precio lo vais a obtener 100% reembolsable para el próximo videotutorial que va a salir a finales de enero y que os va a flipar. Así que aprovechad ahora. No sé cuánto tiempo estará disponible esta oferta. Eso no depende de mí. Depende del jefe from Taxon, Arizona. Y nada más. Así que bueno, amigos. Este es el antes y el después. Aquí tenéis. Podéis mejorarlo un poco. Podéis tener un poquito más cuidado con las curvas. Y fijaos, hemos pasado de este archivo bastante muerto a este que tenemos aquí. No tiene nada que ver a mí. Me gusta mucho cómo ha quedado. Espero que a vosotros os guste cómo ha quedado. Espero que hayáis aprendido algo. Y si así ha sido, pues ya sabéis, amigos. Pulgares arriba, me gusta en el Facebook y a descargar esa videoguía. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!